Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la literatura contemporánea. ¿Y qué es la literatura contemporánea? Bueno, decirles que se refiere a los estilos literarios surgidos a partir de 1940 hasta la actualidad. Este periodo se caracteriza por los avances tecnológicos y los constantes cambios a nivel social, cultural y político. También decirles que los autores de la literatura contemporánea reflejan su pensamiento rompiendo con los modelos y parámetros estéticos de las épocas anteriores como la renacentista, la barroca o ilustrada. Y también decir que se origina una literatura que recrea un carácter de ficción, fantasía y misterio basado en los hechos de la vida real. Además, las innovaciones tecnológicas e industriales permiten aumentar la cantidad de publicaciones de las obras. Continuemos hablando sobre las causas del crecimiento de la literatura contemporánea. En primer lugar, mencionar las crisis y conflictos mundiales. El contexto de guerras mundiales, como la Primera y Segunda Guerra Mundial, generó un fuerte impacto en la sociedad y en la visión del mundo, llevando a una revaluación de los valores y creencias tradicionales. En segundo lugar, mencionar los avances tecnológicos y cambios sociales. La era de la tecnología, la globalización y los cambios sociales significativos influyeron en la forma en que se percibía la realidad y se expresaba a través de la literatura contemporánea. Y en tercer lugar, mencionar los desafíos políticos y culturales. Los cambios políticos, sociales y culturales, como la descolonización, la guerra fría y la lucha por los derechos civiles, impactaron en las temáticas y enfoques de la literatura contemporánea. Pero esto no queda aquí porque hay más causas de sufrimiento de la literatura. Porque también debemos mencionar las nuevas corrientes de pensamiento. La emergencia de nuevas corrientes filosóficas y psicológicas, como el psicoanálisis de Freud y las ideas de Nietzsche, influyeron en la forma en que se abordaban temas como la identidad, la subjetividad y la percepción de la realidad. Y también experimentación y ruptura de patrones. La literatura contemporánea se caracteriza por su enfoque en la experimentación estilística y narrativa, rompiendo con los patrones tradicionales y explorando nuevas formas de expresión literaria. Sigamos hablando sobre la literatura contemporánea, en este caso hablar sobre sus características. La primera característica es la diversidad de voces y perspectivas. La literatura contemporánea refleja una amplia variedad de puntos de vista sociales, políticos y culturales, dando voz a diferentes experiencias y realidades. La segunda característica a mencionar es la experimentación estilística y narrativa. Se caracteriza por la búsqueda de nuevas formas de expresión, rompiendo con las estructuras tradicionales y explorando técnicas innovadoras en la escritura. La tercera característica a mencionar es la reflexión sobre la identidad. La literatura contemporánea aborda temas como la identidad de género, raza, sexualidad, nacionalidad, entre otros temas, profundizando en la complejidad de la condición humana. Y por último, la crítica social y política. Los escritores contemporáneos se involucran en la crítica de la sociedad actual, abordando temas como la desigualdad, la migración, el cambio climático y otros problemas relevantes. Pero esto no termina aquí porque hay más características que hay que mencionar. También debemos mencionar el uso de la tecnología y medios multimedia. Se adapta a la era digital incorporando elementos tecnológicos y explorando nuevas formas de narración a través de medios multimedia. También mencionar el multiculturalismo y globalización. Se destaca por su apertura a la diversidad cultural y la influencia de la globalización en las temáticas y enfoques literarios. Y por último, mencionar la desmitificación de narrativas tradicionales, donde rompe con las estructuras narrativas convencionales, desafiando las normas establecidas y explorando nuevas formas de contar historias. Sigamos hablando sobre la literatura contemporánea, en este caso hablar sobre los libros más importantes y mencionados. Primero mencionar la novela. Se caracteriza por su extensión y su capacidad para desarrollar tramas complejas y personajes profundos. También la poesía, que se caracteriza por su experimentación estilística y su enfoque en la expresión lírica. Los poetas contemporáneos exploran temas personales y sociales a través de la belleza y el poder de las palabras. También el teatro, donde aborda temas relevantes y actuales utilizando diferentes técnicas y estilos de representación y también se destaca por su compromiso con la realidad y su capacidad para denunciar los problemas de la sociedad. Otro género es el ensayo, donde se caracteriza por su reflexión crítica sobre diversos temas como la política, la cultura, la filosofía y la sociedad. Los ensayistas contemporáneos utilizan este género para analizar y cuestionar la realidad en la que vivimos. Otro género es el drama, donde se enfoca en la representación de conflictos humanos y sociales a través del diálogo y la acción. Los dramaturgos contemporáneos abordan temas relevantes y desafiantes utilizando diferentes técnicas y estilos teatrales. Y por último, el cuento, donde se caracteriza por su concisión y su capacidad para transmitir una historia completa en un espacio reducido. Los cuentistas contemporáneos exploran diferentes temas y estilos narrativos. Bueno, esto es todo por hoy y como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Gracias. Gracias. Gracias.